Los niñes, jóvenes y adultes sordes se comunican a través de la lengua de señas, la cual es la primera lengua de la comunidad sorda. Estos la adquieren a través del contacto con ella, se la apropian, dando lugar a la reflexión, comprensión y expresión plena. En las escuelas de sordos donde asisten estos niñes, jóvenes y adultes, la metodología de trabajo-enseñanza es a partir de los contenidos curriculares enseñados por la profesora, acompañada por la figura del referente sordo en las clases, y a partir de ese intercambio, las niñes sordes van captando la lengua de señas, incorporándola y desarrollando una comunicación mucho más fluida. Pero, ¿sólo aprenden a desarrollar la lengua de señas? No, 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 no. Los estudiantes también van aprendiendo poco a poco una segunda lengua. ¿Y cuál sería? El español escrito. Estas escuelas han ido cambiando y transformando sus metodologías hasta llegar a la modalidad bilingüe. ¿Esto qué quiere decir? Que se encuentran dos idiomas. En este caso, la lengua de señas y el español escrito se dan de manera simultánea e integradas. De esta forma, los estudiantes pueden desarrollarse y desenvolverse de una forma más rápida y eficaz.